¡Parram, parram, pam, pam! Buenas tardes, amigos. Me alegro mucho de verles a todos aquí. Hoy vamos a hablar del splitting. Tenemos un montón de socios que tienen diferente número de splits. Hacen splitting de diferentes maneras y reciben recompensas por ello. Así que hoy vamos a aprender acerca del splitting. Y la semana que viene empezaremos a aprender cosas extraordinarias relacionadas con nuestra tecnología blockchain. Amigos, veo sus preguntas. Muchas gracias por sus preguntas. Algunas de ellas, por supuesto, las responderé. Otras no, porque están más relacionadas con el negocio que con la parte técnica. Así que vamos a hablar de los splits, del proceso de splitting, y luego responderemos a cualquier pregunta que puedan tener durante este seminario web. Porque creo que los splits son algo muy importante. En el primer seminario web hablamos sobre proof of work, proof of stake, proof of stake delegada, los diferentes métodos de minería. Pero en este caso, tenemos que entender que el splitting es un fenómeno muy singular en el mercado de las criptomonedas y en la tecnología blockchain en general. ¿Por qué? Porque hablando de Bitcoin, el progenitor de toda la tecnología, de Ethereum, de Tron, de Salana y demás, con esas criptomonedas, con estas criptodivisas, con estos blockchains, la gente puede minar tokens, puede minar monedas. Y para ciertas cosas, tienes que hacer algo. Gastar, poner, añadir, convertirte en el ordenador más potente de la red. Con Bitcoin, necesitas mantener una enorme cantidad de hardware para que mine tu Bitcoin por ti. Con Ethereum, necesitas tener una enorme cantidad de Ethereum para que pueda recompensarte, para hacer staking con él y obtenerlo en forma de recompensas. Con nuestros splits, sin embargo, la esencia de la moneda es distinta, es diferente. Normalmente, suele haber una blockchain que es la moneda matriz, y es la que se mina. En nuestro caso, nuestra blockchain matriz es SMART. Es una blockchain separada, o sea, SMART blockchain. Pero en esta blockchain tenemos el token Última. Y el hecho de que haya una combinación de dos tokens, Última y Split, en una sola blockchain, en la SMART blockchain, nos permite hablar de la tecnología del splitting. ¿De dónde vienen los splits? Split viene de la palabra inglesa que significa división. Así que lo que hacemos es dividir. ¿Por qué este término? Porque todos los tokens Última existentes ya han sido dominados. No habrá más Última. Es imposible intervenir el contrato inteligente. Es imposible influir en la gestión del contrato inteligente. Es imposible rectificar nada. Imprimir más Última. Eliminar Última del contrato. O bloquearlo en alguna dirección. Toda Última ya está extraída. No habrá más. Seguimos. Esta Última la colocaron en el pool Smart Contract. Es decir, es una nueva entidad. Un Smart Contract separado en la blockchain SMART, que es el dueño y guardián de esta última. Smart Contract es una dirección. En anteriores seminarios web, ya hemos dicho que en la blockchain SMART, cada monedero es una cuenta. Es decir, Smart Contract también es una cuenta. Y resulta que Smart Contract, como cuenta en nuestra blockchain, posee monedas Última en su saldo. Prácticamente el 80% de toda Última que existe está en contratos SMART. Y el 90% está en un gran contrato SMART. ¿Y qué ocurre después? Este contrato inteligente tiene ciertas reglas. Ahora estamos hablando de la primera de ellas. El progenitor de toda la tecnología de Splitting. VIP Split. VIP Split es el contrato que funcionará para el resto de nuestras vidas, para el resto de las vidas de nuestros hijos, y para el resto de las vidas de los hijos de nuestros hijos y más. Porque está diseñado matemáticamente de tal forma que reparte monedas Última en ciertas tandas a los guardianes de su propio token VIP Split. Sí, amigos, el contrato SMART VIP Split tiene tokens VIP Split. Y por tenerlos, el propio contrato SMART recompensa a todos los poseedores de este token. VIP Split es, amigos, un contrato inteligente, como lo son todos los fenómenos e igual que Última. Es decir, Última Token es un contrato inteligente. El Split también tiene un contrato inteligente. Y este contrato SMART es el emisor. ¿Qué es un emisor? El emisor es el productor, el fabricante, el impresor. Es decir, produce nuestros VIP Splits. Y por almacenar estos VIP Splits, el propio SMART Contract recompensa a los usuarios de su saldo. En este momento, tenemos una recompensa de 25.92 tokens Última por día. Redondémoslo en 25. Esta es la cantidad que el contrato puede dar en un día. Lo más importante que entendamos que las 25 monedas Última que se distribuyen entre los propietarios de VIP Splits es la cantidad máxima diario que el propio contrato inteligente puede repartir. ¿Para qué? Pues porque no tenemos una fecha. No tenemos las 0.0 con un minuto. No tenemos las 12.15. No tenemos las 6.30, no tenemos las 7.30 de la tarde, las 7.30 de la mañana. Simplemente una determinada interfaz. Un determinado periodo de tiempo durante el cual el contrato SMART distribuye esas 25 últimas. Y así, esta regla matemática dice que cada 10 millones de bloques, la recompensa se divide por 2. Simplemente se divide por 2. Si abrimos nuestro explorador blockchain ahora, es una buena idea mirar dónde están los bloques mismos. Ahora miren amigos, estamos aquí en nuestra página Explorer. Vemos cuál es el bloque actual. Es el 12.425.620. Es decir, este bloque es el más alto. Es el más reciente al día de hoy. Claro está que después de actualizar la página, vemos que ya ha cambiado a 624. Las reglas del Halving establecen que el contrato inteligente cambiará la recompensa diaria a la mitad. Si hablamos de VIP Splits en el bloque de los 20 millones, es decir, cuando llegue el bloque 20 millones, entonces los Splits rojos reducirán la emisión de su recompensa de 25 monedas a 12 monedas. Y luego cada 10 millones de bloques habrá una división de esa moneda por 2. Si se fijan, el periodo de Halving en nuestra blockchain es de 10 millones de bloques, lo que equivale aproximadamente a menos de un año. Redondeemos y digamos que en nuestro caso el Halving se produce una vez al año. Además, si hablamos ahora de VIP Splits, de los Splits rojos, de cómo trabajar, de cómo reclamar las recompensas, es importante entender que el Split rojo puede aceptar varios Splits en su monedero que vienen de diferentes transacciones. Es decir, hoy tienes mañana otro, pasado mañana otro, etc. Y hasta que no reclames la recompensa de cada uno de ellos, no los combinará en una misma moneda. Los vas a seguir acumulando. O sea, cada transacción entrante de Splits rojos cuenta por separado. Y aquí radica una diferencia muy importante, porque el Split rojo fue único, el primer padre de toda la tecnología de Splitting. Después de él, la tecnología evolucionó. Actualmente, tenemos Splits que no son enteros, que tienen una parte fraccionaria. VIP Split, Unity Split no tienen una parte fraccionaria, pero Gold Split sí. Y Gold Split, Unity o VIP Split se reclaman de diferente manera. Reclamar una recompensa en un Split dorado y Unity en un Red Split son dos formas diferentes. Y por eso, la mayoría de los novatos que intentan reclamarlo se preguntan ¿Por qué la recompensa que esperaba y la recompensa que he obtenido es diferente? Bueno, veámoslo. Así pues, el contrato Gold tiene una parte fraccionaria. El propio Gold Split tiene una parte fraccionaria. Puede ser de 0,0001 o 0,00056, mientras que VIP Split o Unity Split no tienen una parte fraccionaria. Solo uno o dos y así sucesivamente. Gold Split tiene diferentes reglas de cálculo de recompensas. Otra regla de cálculo de recompensa es que para que todos los tokens que tengas en tu monedero participen en el cálculo, tienes que unirlos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los requisitos de recompensa, puede haber varias transacciones entrantes en el monedero. ¿Qué es una transacción entrante? Es cuando recibes tus splits en tu monedero. Bueno, imagínate que te van a llegar esas transacciones en un minuto. Es decir, en el próximo minuto vas a recibir 10 transacciones en tu monedero. Un split de una persona, dos splits de otra, tres splits de otra. Es decir, recibes 10 splits de diferentes fuentes a un monedero. Por ejemplo, si estamos hablando de gold split, entonces solo acumularás recompensas por el primero que apareció en tu monedero. Solo la moneda que fue recibida primero es la que se utilizará para obtener la recompensa en la reclamación más cercana. Por lo tanto, es muy importante que cuando recibas split gold en tu monedero, hagas que las monedas que envíes después, es decir, la segunda transacción entrante, la tercera transacción entrante, estén lo más cerca posible de la reclamación. ¿Por qué? Porque solo después de que ocurra la reclamación, se unirán y se contarán como un todo. Es decir, en lugar de uno de 10, será, por ejemplo, 10 de 10. Es decir, uno, un todo. Y es por eso que es muy importante entender que las personas que tienen unity split, los que tienen gold split y los que tienen VIP split, pueden hacer splitting de manera diferente. O sea, puedes hacer splitting de gold cuando es uno, siempre el primero en entrar, o el primero que entra, o el que estaba en el momento de la última reclamación. Mientras tanto, unity y VIP se reclaman en función del último en entrar, pero todos se contabilizan. ¿Por qué está hecho así? Los valores enteros, los splits, son caros. No se pueden perder ni enviar por accidente. Y un gold split puede dividirse en una diezmillonésima parte. Es decir, en 0,0000001 y enviarse. Y así, una transacción de entrada y salida puede rompernos todos los cálculos. Para evitar este tipo de reducción a cero para el cálculo de los ingresos, para el cálculo de las recompensas, siempre se utiliza la primera transacción entrante para el cálculo de la recompensa. Así que, una rápida pauta para todos los propietarios de contratos gold. Si recibes tokens entrantes en tu monedero desde fuera, intenta recibirlos en el momento de la reclamación más cercana. ¿Por qué? Porque entonces, en el momento de la reclamación, cuando reclames tu recompensa, se fusionarán con los que ya tienes en ese monedero. Preguntas. Preguntas sobre el pool de liquidez. Se trata de un pool de liquidez, es lo que se llena con monedas últimas. Es decir, el pool en sí es el pool de liquidez que distribuye esa liquidez última. ¿Y por qué obtienes monedas última? Por poseer splits. ¿Se calcula la velocidad de creación de nuevos bloques a partir de la actividad en el mercado? ¿Es la velocidad de creación de nuevos bloques similar a la del Bitcoin? ¿Puede producirse el próximo halving antes de febrero? Veamos. La velocidad de bloques de Bitcoin no depende de nada. Absolutamente de nada. Bitcoin necesita encontrar un cierto valor para insertar un nuevo bloque. ¿Cómo ocurre eso? La propia red entiende perfectamente cuál es su capacidad y que necesita establecer un número que tarde una media de 10 minutos en formar un bloque. La red se regula a sí misma. Es decir, su velocidad de formación de un bloque es siempre estable. Siempre. En nuestro caso, esto es exactamente lo que ocurre. La velocidad de un bloque es la misma. Bitcoin tiene 10 minutos. Nosotros tenemos 3 segundos. ¿Qué cambia? Lo que cambia es la complejidad de la red. Si hablamos de Bitcoin, cuantos más mineros, mayor es la complejidad de la red. Es decir, más intrincado será el número que selecciona la propia red para asignar el bloque que encajará en la cadena de bloques actual. Si no hay mineros, la red reduce la complejidad al nivel de una calculadora. Imagínate, si ahora se apagan completamente todos los mineros de la red, la red recalculará su propia complejidad. Sabe cómo hacerlo. Se podría hacer minería en ordenadores antiguos y minar bitcoins si la complejidad del sistema es baja. Por eso, en nuestro caso, la complejidad es independiente de la velocidad. La velocidad es independiente de la complejidad. Y en realidad, toda la recompensa que obtienen los mineros se divide por los que votaron por ellos. Pero hablemos de eso un poco más tarde. Splitting no es lo mismo que mining. Totalmente cierto. Splitting no es lo mismo que mining. Así es. Los rojos y verdes son enteros. Los dorados y premium son fraccionarios. Sí, los dorados y premium son fraccionarios. Y en consecuencia, tienen un enfoque diferente para recibir la recompensa. Salen 25 última para cada pool. ¿Y cuántas en total saldrán para todos los pools en diciembre? Depende. Por supuesto, depende de cuántos pools tengamos. Es lo que estábamos diciendo ahora. Que vamos a lanzar ahora unos nuevos. VIP. Splits. Son tokens diferentes. Se trata de diferentes contratos inteligentes, por supuesto. Gold, Unity, VIP Split, Premium Split, Business Split. Todos ellos son contratos inteligentes diferentes en la red Smart Blockchain, por supuesto. Y cada uno de estos contratos inteligentes tiene sus propias reglas que funcionan según sus propias leyes. Así que no puedes meter uno dentro de otro. Bueno, ya nos hemos acercado a los splits. El Gold y el Unity. Amigos, ya saben que Unity es un pool por sí mismo. Alex ha dicho en repetidas ocasiones que la tecnología Gold ha superado todo lo que tenemos. Y la tecnología Unity, por desgracia, no lo ha superado por el momento. La tecnología Unity no permite que el propio contrato Smart, que el propio pool de liquidez, reciba liquidez de otros pools. En el primer seminario web, hablamos de la Blockchain, cuentas, representantes, etc. Una cuenta es un monedero en la Blockchain, ¿cierto? Un contrato inteligente también es un monedero, también es una dirección, también es una cuenta en la Blockchain, ¿cierto? Cierto. Entonces, hablemos de los pools, de los contratos inteligentes, de la última evolución de nuestros contratos inteligentes, de la última evolución de splits como Gold. Como cualquier otro participante en el splitting, puede recibir última igual que todos los usuarios que poseen tokens. Es decir, Gold Pool, puede recibir última del pool rojo en condiciones de absoluta igualdad. No hay excepciones, ni preferencias, ni otras reglas. Participa en la distribución del pool común, igual que todos los poseedores de tokens. Unity, lamentablemente, en el momento de su creación, era incapaz de proporcionar la llamada eternidad. Unity no puede recibir desde fuera, simplemente no es posible técnicamente, pero Gold Pool puede. Es decir, si Gold Pool tiene un split rojo en su saldo, un Unity Split, entonces el Gold recibirá última de Unity y del pool rojo. Y como tenemos el VIP más exclusivo y el más grande, ponemos VIP splits en el pool para que el pool sea autosuficiente, y así se provea absolutamente sin límite de tiempo, porque siempre recibirá última del exterior, siempre, igual que los demás participantes. Y por eso es eterno, y Unity, por desgracia, no lo es. Ahora mismo, por razones técnicas, es imposible pagar un contrato Gold a través de Unity. No es posible cambiar el verde por el de oro. Pero estoy seguro de que dentro de unos días aparecerá una oportunidad así, y todos los propietarios de Unity podrán comprar Gold, y así no podrán dejar de preocuparse de que el pool de Unity se esté reduciendo. Los propietarios de Unity splits simplemente los cambiarán por los de oro, y tienen la oportunidad de seguir haciendo splitting aún más con su recompensa del pool de oro. Así que es un proceso completamente continuo. Unity va hacia Gold. Unity se intercambia por Gold. Gold recibe última del exterior, y en consecuencia, continúa distribuyéndola a otros participantes del mercado, a otros participantes del pool. ¿Cuál es la diferencia entre staking y splitting? Splitting es un contrato inteligente. Es un proceso que se gestiona en la blockchain por un único contrato inteligente. Y staking es la congelación del token principal para obtener algo. Si hablamos del staking de SMART, puedes congelar un SMART para obtener energía. O vent-wise, un recurso que gastas en una de dos cosas, ya sea para hacer una transacción de SMART a SMART, ese es nuestro vent-wise, o para operar con contratos inteligentes, porque los contratos inteligentes gastan energía. Splitting consiste en obtener recursos de la red. Sé que muchos dirán sorprendidos, ¿cómo así? Si me pagan a mí por hacer staking. Así es, la red paga con vent-wise y energía. Todo lo demás es por votación. Así que no confundas staking con votaciones. Si te dicen que puedes hacer staking y conseguir el 50,000%, eso no es staking. Staking es cuando tú, según las reglas de la propia red, de la propia blockchain, haces una determinada acción. La acción es que congelas las monedas, pudiendo elegir si las congelas por energía o por vent-wise. Necesitas bed-wise para enviar SMARTs, las monedas básicas de la red. Necesitas energía para realizar transacciones de contratos inteligentes. Una transacción puede ser cualquier cosa. Comprobar un contrato inteligente, preguntar algo, etc. No es solo un método de envío. Cualquier transacción requiere recursos y esos recursos los proporciona staking. Y splitting es un modelo preprogramado en el que se asigna un recurso por poseer otro recurso. Así que, dos conceptos diferentes en la misma blockchain. Un contrato tiene última y por eso participa en su división. Si tienes splits, última te envía un contrato bajo ciertas condiciones, desde la perspectiva de blockchain. Staking es de nivel más bajo, mientras que splitting está a un nivel más alto, además de ser más móvil y flexible. Es decir, las condiciones en el splitting no afectan la red en sí. Pero staking puede afectar al trabajo de la propia red, porque se puede organizar una nueva votación, etc. ¿Dónde usar las licencias verdes vacías si no es rentable llenarlas y cambiarlas? Es una buena pregunta. Pero, esperen un segundo. Puedes comprar contratos Unity sin problema y cambiarlos a Gold, lo que significa que no hay problema con las verdes. Es decir, aunque tengas una licencia vacía, puedes convertirla fácilmente. Es decir, llegar al límite y conseguir contratos verdes y cambiar estos contratos por Gold Splits. En relación con Smart Defender, he activado el número en un teléfono antiguo, pero planeo cambiarlo a un teléfono nuevo. ¿Cómo puedo importar la tarjeta para que funcione en el otro teléfono? Smart Defender es un almacenamiento inalámbrico de tus claves privadas, sin carga ni acceso. No es solo para una llave, sino para varias. Puedes crear un nuevo monedero en un nuevo teléfono y hacer el mismo monedero con Smart Defender. O puedes hacerlo con tu monedero existente, el que está en el teléfono antiguo. Quiero decir, imagina, hagámoslo así. Tengo dos teléfonos. Supongamos que este es el antiguo. En tu antiguo teléfono tienes Smart Wallet con Smart Defender. Genial. Quieres comprarte un teléfono nuevo y te preocupa que tu tarjeta esté vinculada a este aparato. ¿Qué hacer? Simplemente, con el nuevo dispositivo a mano, importa tus mnemónicos del monedero antiguo a este dispositivo. Es decir, simplemente importas el monedero antiguo al nuevo dispositivo. Y después de importarlo o durante la importación, haces clic en el botón Hard Wallet. O después de la importación, puedes hacer que sea un Hard Wallet. Es decir, verás en la configuración de tu monedero la función Hacer Hard Wallet, vincular Smart Defender. Después de hacerlo con Hard Wallet, una vez más, introducirás tu mnemónica. Es decir, confirmarás la titularidad de esta mnemónica, que se dividirá en dos partes. Una parte permanecerá en Smart Defender y la otra en Smart Wallet. Incluso puedes borrar tu monedero con el Defender de tu antiguo teléfono y crearlo en tu nuevo dispositivo. Siguiente pregunta. También está relacionada con Smart Defender. Es sobre la caducidad de la propia tarjeta. No dispongo de esta información, pero puedo decir que esta tarjeta no se descarga. No se decimanta. No se moja. Está claro que no hay que quemarla. No hay que tirarla por el hueco del ascensor. No es conveniente lavarla. Podría romperse. Pero por lo demás, es muy duradera. O sea, no tiene pilas. No tiene ningún elemento magnético. A menudo nos preguntan si nuestro Smart Defender se puede decimantar. ¿Se puede guardarlo junto al teléfono? ¿No se decimanta al estar cerca del teléfono? ¿No se deteriora al contacto? ¿Perderá la señal? No. Son dos tecnologías completamente independientes. No hay imanes. No hay cintas magnéticas. No se decimanta con el tiempo ni por llevarlo en el bolsillo con el teléfono. Así que no te preocupes. Es un dispositivo muy doradero y muy fiable. Una herramienta muy buena. Un monedero. Un muy buen método de protección que tenemos para tus Smart Wallet. Porque Smart Defender funciona solo con Smart Wallet. No lo hace con otros monederos. ¿Cuándo se abrirá el paso de verde a dorado? ¿Sigue en mantenimiento? Sí. Por desgracia, amigos. El trabajo técnico aún está en curso. Y en consecuencia, el método de pago Unity Split sigue cerrado por ahora. Pero no se preocupen. Por favor, no se preocupen. No tardará mucho. Por favor, siga nuestro canal principal de Telegram. En él se publica siempre el estado oficial. ¿Qué pasa si he perdido el teléfono? A ver. Si pierdes tu teléfono, creas un nuevo monedero. Importas tu frase en mnemónica. E importas esta frase a Smart Defender. Si pierdes tu teléfono, pero sigues teniendo la tarjeta, no tienes que preocuparte. El monedero que tienes en el teléfono ya no se puede importar. No puedes exportarlo. No puedes enviar nada. No puedes conocer tu frase en mnemónica. Si perdiste tu teléfono con el monedero, pero sigues teniendo tu Smart Defender, puedes dejar de preocuparte por ese teléfono. Y no tienes que preocuparte tampoco por Smart Wallet con tokens. Nunca les pasará nada. ¿A través de Bluetooth se puede exportar? No. Para transmitir información por Bluetooth, hay que disponer de un transmisor por radiofrecuencia. Y en nuestro caso tenemos un formato de funcionamiento un poco distinto. Y en consecuencia, una tecnología diferente. No necesitas un módulo Bluetooth. No todo el mundo tiene uno. Si importo el monedero de otra persona a Smart Wallet y el monedero antiguo tiene 12 palabras, al importarlo a Smart Wallet, ¿se convertirá automáticamente en un Hard Wallet con 12 palabras? A ver, vamos a pensar en esto. Vamos a leerlo. Si importas el monedero de otra persona a Smart Wallet en tu propio monedero, en tu viejo teléfono supongo que querrás decir, al importarlo a Smart Wallet, ¿se convertirá automáticamente en Hard Wallet con 12 palabras? Se puede importar una mnemotécnica que consta de 12 palabras o 13 palabras. Después de haber importado esta mnemotecnia, el teléfono puede guardarla. Se da cuenta de que tiene una mnemotecnia. Y si quisieras, puedes poner una parte en Smart Defender. Si importas otro monedero a tu Smart Wallet, sí, tienes un monedero en tu Smart Wallet que conoce 12 frases mnemotécnicas. Esto es genial. Si haces una Hard Wallet, por supuesto, desaparecerá de aquí también, aunque no podrás sacar de ahí las 12 frases que se habían importado antes. Sí, eso es. Si tienes una mnemotécnica que ha sido importada con éxito a Smart Wallet, entonces así es exactamente cómo puedes entrar en este monedero que ha sido importado. En la configuración, vamos a intentarlo ahora. Vamos a ver. Tengo un monedero. Está vacío. Smart Wallet número 3. Aquí vemos el Smart Wallet número 3. Y miren aquí, el botón para hacer Hard Wallet. Haces clic en Hard Wallet. Y cuando hayas importado otro monedero, otra mnemotécnica al Smart Wallet, vas a Wallet Settings. Haces clic en Hacer Hard Wallet e importas la mnemotecnia y ya está. Eso es todo por hoy, amigos. Hasta pronto. Les deseo lo mejor. Buena suerte. Voy a seguir trabajando. Hasta luego.